Volvemos con otro top 5. pero ante todo quiero decir que no quiero molestar a ningún familiar de víctimas. es un vídeo de información e historia. pero desde aquí digo que lo hago con todo respeto y sentimiento. 5. Turkish Airlines el accidente del vuelo 981 de Turkish Airlines sucedió en 1974. se trataba de un vuelo programado para viajar de Estambul a Londres, haciendo escala en París. la aeronave aterrizó sin problemas en la capital gala y se llenó al completo como consecuencia de una huelga de la compañía british-europea Nerdways, que hizo que muchos viajeros tomaran el avión de Turkish para regresar a Londres. cuando la máquina sobrevolaba la ciudad francesa de Meaux, los controladores aéreos de esa ciudad recibieron una señal distorsionada y el avión desapareció del radar. la investigación posterior reveló que se produjo una descompresión, como consecuencia del fallo de una escotilla de carga trasera, que hizo que el suelo del Donald Douglas de C-10 explotara. el avión se estrelló en el bosque de Menonville, cerca de la ciudad de Senlis. murieron 346 personas. 4. Shock en vuelo en Chark y Badri, Nueva Delhi, conocido como el accidente más mortífero acaecido en pleno vuelo, involucró a dos aeronaves, un Boeing 747 de Saudi Arabiana Airlines y un Ilyushinil 76 de Kazajstán Airlines. Ambos aviones volaban sobre la misma ruta en direcciones opuestas. En el accidente fallecieron 349 personas. Sucedió en 1996. Las investigaciones echaron la culpa al avión Kazajo, ya que el piloto no respetó la altura de 15.000 pies que le asignó y descendió a los 14.000 que mantenía el avión Saudi. También se consideró la posibilidad de que los comandantes no hubieran recibido con claridad las órdenes del control por no entender a la perfección el inglés. Por último, se llegó a la conclusión de que la infraestructura aérea con la que contaba Nueva Delhi estaba obsoleta, pues los radares no medían la altitud de las aeronaves, solo su posición aproximada. 3. Japan Airlines el Boeing 747SR registrado como HA 8119 tenía previsto salir del Aeropuerto Internacional de Aneda, en Tokio para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Osaka. Despegó según los planes, pero a los 44 minutos el avión se estrelló. En la investigación posterior al accidente, que costó la vida de 520 personas y en el que milagrosamente sobrevivieron cuatro mujeres, se descubrió que el avión se accidentó siete años antes, cuando la cola tocó tierra al aterrizar en el aeropuerto de Itami. Este incidente habría dañado el mamparo trasero que produjo el fatal accidente. Además, la reparación correspondiente no cumplió con los estándares establecidos por el fabricante Boeing y cuando se arregló se estimó que la aeronave podría realizar 10.000 despegues más. El del 12 de agosto de 1985 fue el despegue número 13320. 2. Saudia 301 personas murieron en el incendio del Loqay del Emil 11 Tristar de Saudia. El vuelo 163 tenía que cubrir el trayecto comprendido entre Karachi y Jeddah, haciendo escala Anria. El avión salió de Karachi el 19 de agosto de 1980. El primer tramo del vuelo se desarrolló con normalidad. Sin embargo, pasados unos minutos del despegue, una alarma empezó a sonar indicando un incendio en la bodega. Después llegaría la confusión entre el piloto, el copiloto y la tripulación y, aunque se siguieron los procedimientos recomendados, no se informó la torre de control de Ríaz sobre el incendio. Finalmente, el piloto pudo aterrizar en Ríaz, pero una serie de daños en el avión producidos por el fuego ralentizaron la apertura de la aeronave y la evacuación se hizo demasiado tarde. 1. Los rodeos, Tenerife, El accidente aéreo de los rodeos, en la isla de Tenerife, está calificado como el más mortífero de la historia. El siniestro sucedió el 27 de marzo de 1977 y acabó con la vida de nada más y nada menos que 587 personas. En el accidente estuvieron involucrados dos aviones, un KLM 4805 y el PA-1736 de Pan Am. El primero se dirigía desde Ámsterdam hacia el aeropuerto de Gran Canaria y el segundo venía de Nueva York y tenía el mismo destino. ¿Y qué hacían dos grandes aeronaves en un aeropuerto mucho menos preparado que el aeródromo de Gran Canaria? La razón fue que el de Gran Canaria estaba cerrado al haber estallado horas antes una bomba y haberse recibido una segunda amenaza de bomba. Los vuelos fueron redireccionados durante unas horas a aeropuertos cercanos como el de los rodeos.